Música ¿Qué tal? Bienvenidos a Charro Talk Tenemos hoy el episodio número 31 Y tenemos de invitado a dos chavalones Señores, muchachones Sí, mi nombre es Horacio, Horacio González Pertenezco al equipo Charro, Puente de Camotlán, Nayarit ¿Qué tal? Soy Alejandro del Gordito Aragón Mejor conocido de ese apodo A Que de gordo no tengo nada Soy de León, Guanajuato Y pues gracias por la invitación, mi chavo Aquí estamos a la orden Muchas gracias por aceptar la invitación Estamos aquí en un cuarto ahorita muy único, muy privado Se puede decir, a lo mejor un cuarto secreto Aquí en Pico Rivera, en la Esports Arena Estamos aprovechando que estamos viviendo El clásico de las Américas 2022 Y a la vez nos encontramos con Muy buenos amigos y personajes Famosos, se puede decir En lo que es el mundo charro Y pues, ¿por qué no echar una plática? Una charla en este podcast Que se llama Charro Talk Compa, platíquenos Sobre su trayectoria ¿Quién es usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo empezó? Muy bien No, pues fíjate que yo ahí en En Puente de Camotlán Pues he hecho toda mi carrera Desde que Prácticamente Nos empezaron a A aventar ahí Al ruedo, como quien dice ¿De morro? Sí, de morro Yo allá en el pueblo En Puente de Camotlán Este, con un amigo Reinaldo Andrade Le mando un saludo a mi A mi gran amigo Él me dejó su lugar Para entrar a A charrear En la terna Me acuerdo que Que este Me dio la oportunidad Me prestó soga Me prestó todo Este Y ya de ahí Pues yo entré a A ternear, le digo Pero pues no sabía florear No sabía nada ¿Pero cómo seguís tenía usted? Tenía Yo ya entré grande A la charrería Yo creo que pues Unos Dieciocho Diecinueve años ¿Ya grande? Sí, ya grande Pero antes de eso ¿Qué le gustaban Las patinetas? ¿O cómo estuvo Que su mamá Su papá ¿Quién de su familia Le dijo Mira, ven Te vamos a un día No, siempre Vivimos en rancho Cuidábamos ranchos Mi papá Toda su vida Trabajó de vaquero Y nosotros Pues ahí le ayudábamos Teníamos mucha facilidad Para montar a caballo Para Lazar ganado Y para Vaquerear Este Yo pienso que eso me ayudó mucho Como palpazo de la muerte Este La vez que me dieron la oportunidad Y poquito Me dieron una triñadita ahí Y yo no le hallaba Ninguna dificultad A A brincar Porque dominaba muy bien Andar A caballo Pienso yo ¿A usted le tocó vivir La vida cotidiana Charra primero Como eran En tiempo de antes Antes de practicar el deporte Proceso? Sí, sí Toda Pues le digo que ya Este Inicie ya Ya de grande Todo ese tiempo Para atrás Pues sí me gustaba Y yo Pues me soñaba En los coleaderos En las charreadas Pero no había La manera pues Si trabajaba No practicaba Y si practicaba Pues con qué iba A sacar Para mis gastos Para una soga Que un caballo Estaba Estaba Algo Sí, difícil Y los equipos charros Con los que Empezó a charrear Dice Ahí en Puente Siempre Sí, ahí en Puente Con Pues charreábamos Que serían Unas tres veces al año De a tiro En los pueblitos Ahí Cerca esa Puente Ahí este Charreábamos Tres veces Y ya pues Cada quien por su lado Los charros Los que nos juntábamos Cada quien por su lado Nos íbamos a Trabajar para el cerro Y todo Este Y ya después Fue cuando salió La invitación Para con Puente ya Que lo agarró Mi patrón Mi padrino Pedro Lo agarró al equipo Y me miraron En una charreada Ahí en un pueblito Me miraron Pues yo le echaba Muchas ganas Era en ese tiempo Que todavía se metía Mucho floreo De resorte cabecero Del enanquero De un lado Que del lado izquierdo Y pues yo le echaba Ganas a A sacar toda La canasta Que le decían Todo el floreo Me miró Y ya de ahí Para acá Me empezó A invitar Y yo creo Que Dios Me lo puso en mi camino Cosas que ya están En En el destino De uno Cuando él estaba Empezando también En el equipo Yo también estaba Comenzando Comenzamos Prácticamente juntos Este Ya por Ya cuando andaba Yo con él Ya Pues me compraba Mi soga Me compraba Mi traje Me No La vida Me empezó a cambiar Cuando anduve Ya con Con ellos Este Luego Me vine a vivir Para Guadalajara Y ya ahí Este Pues mi trabajo Era Prácticamente Este Entrenar Y poner caballos De colas Y Y ayudarle ahí A los pillines Al padrino pillín Y todos ellos Ayudarles a Entrenar Y todavía Yo no tenía Un puesto De titular En el equipo A veces me ponían A colear A veces me ponían A jinetear El toro Y Lo que surgiera Si De ahí andaba De comodín De caballerango Y todo Le hemos pegado Si Si Pero Si empezabas A hacer el paso Con puente Ya eras titular Este No Fíjate Que Lo hacía Carlitos Carlitos Orozco Él lo hacía Y le pasó Ahí Tragedias Carlitos tragedias Si Le pasó Fue un accidente Y luego ya Me empezaron A meter a mi Le digo En las amistosas Y eso Pero pues yo Con ganas De tener un puesto Titular En el equipo Pues a lo que me A lo que me Dejaran No se hacía No se hacía el chiqueado Pues Simplemente El pertenecer A una organización Que sabes Que puedes avanzar En su momento Sí 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 Ya era mío Y yo Pues no Le dijo Yo decía Me lo regaló Me lo regaló Gracias Pero la realidad Era que ya me estaban Pagando por charrear Qué chula Sí No Bien contento Y luego de ahí Pues ahí nos fuimos Y ahí me empezaron A pagar Ya Ya más mejor Gordo Platícanos Yo pues Yo este Me acuerdo que De Murrillo Pues toda la vida He vestido charro O sea Yo decir que Desde la panza De mi mamá Mi apa Charro Fue campeón nacional En colas Campeón nacional Por equipos Con Rancho Santa Fe Mi mamá Este Pues fue escaramuza De la villa En México Y pues Por parte de mi mamá Mi abuelo Salvador Hernández Lucio Fue presidente De la federación Fue el que dividió La federación Cuando había Pues artimañas Y cositas así Él dijo Yo a mí no me gustan Estas cosas Y hago mi propia federación Y la dividió En el 84 Y pues entonces Pues de cajón Tenía que hacer charro O charro No había manera De cómo zafarme Sí Y pues de ahí Pues ahora sí que De ahí lo traigo Pues este Y pues una losa Pesada va Dentro de lo que cabe De la charrería Porque pues mi abuelo Sí fue muy reconocido Y sigue siendo reconocido Este Tanto en los piales Como que hizo una buena Trayectoria charra Como persona Mi apá Te digo Campeón nacional También Y pues buenas amistades En la charrería De antes Que era más familiar Más todo No tan profesional Como ahorita Entonces pues cuando Entro yo Cuando estaba en la escuela De morro Pensaba yo De Algún día quiero ser Charro profesional Porque en ese entonces Ya había equipos profesionales Ya existía El Triángulo de los Arenas Este Jicotepec De Puebla Un gran equipo De aquel entonces El El Sollate Ya existía Y entonces pues me empezó A pasar por la mente ¿Por qué no un día Ser yo así? Y empecé a dedicarme Jugaba mucho fútbol Y todos los deportes Pero la Charrería La traía Dentro de mí Y algo muy curioso Este Ahorita en la charrería Pues me ubican Por jinete Coleador y jinete De lo que sea Toro Llego a paso Pero a mí de morro No me gustaba Nada jinetear O sea En fiestas familiares Me Pues a todos mis amigos Y primos No pues que unos becerritos Para jinetear Yo me escondía Me iba al baño O algo Y donde no me No me encontraban Pero no era miedo Era nomás no te gustaba Nomás no me gustaba No, no Lloraba No, si era miedo Es por qué digo que no Cuando andabas En tres regalos Me tocó verte una jineteada De toro En los tres toños En el quevedeño En el quevedeño Y ahí me ten ganado Perro Esa Esa jineteada Estuvo buena Porque montaba con nosotros Este El pájaro Martínez En paz descanse El pájaro Nada más que se lastimó Yo ya montaba en rodeo En ese entonces Y Pero en el equipo Yo con regalos Montaba la yegua Y el paso Y él se lastimó No sé qué Porque él montó la yegua Pero algo Algo se lastimó Que lo echaron Me echaron a mí al toro Y Ahí se la volaron Porque los toros Eran de percha De jaripeo Y las espuelas Para el millonario Te dan En el campeonato millonario Te dan unas espuelas Que tu dedo Está más filoso Que la espuela Y para esos toros Me acuerdo que Caturro Porque Chuyin Estaba bien encabronado ¿Te acuerdas? Que decía No, que den armas Que den espuelas buenas Para defender No, dijo estas Y esas nomás las trabamos ¿Cómo? No, sigo preguntándome Cómo le hice No sé Le echaste buena monta Me acuerdo Y no te había visto Ginetear todo Y dije Mira Si agarra Así me subían a mí Y este Atrás realmente Un poquito más El micrófono Y este Pues ya me subían Y me les quedaba Por miedo O sea No me tumbaban Así quedó Y en el equipo familiar Con la familia González De Valle de Señora Este Pues decían todos Para entrar al equipo Tienes que entrar Gineteando No, aquí no hay estrellas No que entras Coleando Hacer antes ¿No? Se puede decir Tienes que tragar tierra primero Sí, sí, claro Yo creo que Casi en todos los equipos ¿No? Cuando quieres entrarle ¿No? Pero ahorita ya no No, ahorita ya Ahorita ya morros Entran en la soga Más bien Pues es que trae mucho dominio Y a mí se me facilitaba De morro la soga Mucho, mucho se me daba Pero pues empezó La gineteada Y no, pues que monta yegua Y te echaban tu yegua Caminandito Te echaban tu yegua Caminandito Y este Pues empecé a ginetear Pues así quedó Y un día ya de unos Diecisiete años Dieciséis Fuimos a un antro A un rodeo Y este Y conocíamos al ganadero Pues mi compadre Fernando Alonso Ferruco Este Conocí al ganadero Y no había jinetes de rodeo Y nosotros íbamos al antro Pues a ver las gineteadas Y a quedarnos al pedo Ah No que no hay Y íbamos con otro amigo Y los tres ya enfiestadones Oigan que no hay jinetes Y va Pues venimos a ver las gineteadas No manchen Que si le montan A huevo Vámonos Y a abraviados Y fue mi primera monta de rodeo Y me le quedé también Otra vez Para variar Me le quedé Y dije Está padre este pedo del rodeo Y de ahí empecé A darle A darle A darle Y Y como mi papá Te digo Él era pasador de la muerte En el equipo familiar Me dijeron No hombre Tú lo traes en la sangre Tú brinca Se te facilita No mames Pues como No es como los caballos Que son wimpies Y gunners No manchen Pues de ahí Yo me la creí Tú brinca Tú brinca Y así fue como Empezó mi trayectoria Charra Con la familia Primero lo hacía Por familia Por gusto Igual que Horacio Porque te lo inculcaron Ajá Y este Y tuvimos una Ranchita mala En la familia Económicamente Y yo iba Pues levantando En la charrería bien Y un equipo De Pepino Rodríguez Con el cual estoy agradecido De La Hilo Ignacio Leonel En las de Irapuato Tomaron a bien Invitarme Por mi primer sueldo Me acuerdo En aquel entonces Ocho mil pesos No pues yo me volvía loco Dije Claro Sí Vámonos ¿Qué te viene? No pues que terna Llego ahí Paso Arre Vámonos No hay problema Pues para lo que según Trabajé y soñé Y la acepté ¿Qué año fue ese? Uy no Eso ya En el dos mil Por ahí más El año que se iba a acabar El mundo decían Por ahí Sí En el dos mil ¿Verdad? En el dos mil Ya cada vez se agregan Más años Algún día se nos va a acabar A todos Pero no a todos A cada quien Se la va a acabar Luz Cada quien Y de ahí Pues empecé con ellos Me fue muy bien Echaron Tenían muy buenas yeguas Para ese entonces Ya jineteaba yo La yegua Pues más constante Este ya había ido Mi primer congreso nacional Con Valle de Señora En Aguascalientes En el dos mil Tres Que fue cuando Si fue tres o cuatro Cuando quedó campeón Don Roberto Fíjate que yo todavía No le entraba Al mundo A la charrería No, todavía no Yo creo que mi primer congreso Fue Ay jodela Morelia Dos mil Ocho creo Por ahí Por adelantito Unos cinco años Sí Por ahí Y de ese congreso Que me estabas hablando Este Todavía no No le entraba yo De lleno De lleno A la charrería Y ese año Fue Con el equipo De Valle de Señora Este Me fui a La jineteada de Yegua Y en el paso de la muerte Y bien Cumplí Y de ahí me invitaron A la Hilo De Irapuato Duré un año con ellos Pasamos al congreso Terneaba Te digo Se me facilitaba la soga Pero se me facilitaba Más jinetear Y en ese entonces Me valía No pensaba Vaya futuro Y dije Las jineteadas Pues está con madre Uno no se hace viejo Y de ahí Brinqué Al Roble Nuevo León Que fue donde Del equipo De Don Álvaro Perales Ok Él viene siendo Padrino De bodas De mis papás Entonces Pues dije Vamos para allá Al norte Y yo estaba estudiando En el TEC Entonces pues Hice mi cambio De escuela Para el campus Monterrey Y ahí terminamos De estudiar Este Ahí ya me Me llevaron primero A colas Terna Y a una jineteada Ahí surge Un Una anécdota Muy vaciado Con la gente de Monterrey Que me encarrilla Varios Pues sabes que me llevo Con mucha gente Que Para el congreso De Morelia Ese que dices tú Llevaron unos animales Pero buenos O sea Morelia Llevaba un ganado Perrón de yeguas De reparo Toros Pero en especial Las yeguas Y pues el roble Pasó Pasamos al congreso Y ahí vamos Y yo te digo Coleaba y terneaba Colas Al final del día Sabía que no iba a entrar Porque estaba la familia Pero terna Sí Pues Y este Pues llegamos al nacional Y oye gordo Pues vas en En toro En yegua Y en paso Ah caray Espérame Pero cómo Pues sí Estoy terneando Y coleando Nomás una jineteada No pues vas en esas tres Ah no Pues la raza Celso Treviño Hijo Y huichocantú De echándome carrilla No gordito La neta florea Es muy bonito Y todo Pero vas en toro Llego y paso Y ya Los tres Negras Sí Y me fue bien Este Logré el toro La yegua muy bien Y en el paso Bendito sea Dios Se salió por atrás No no Era una lazana Impresionante Sí Apenas le agarré las crines Y por eso se salió Donde le agarré las crines Se cuajó el reparo Y se fue por atrás Pero de lo recio Que se aplastó Y yo dije Ay güey No Dios No hubo suerte Charron Hombre como no Si fue la que se probó Es la mejor de las suertes Y la verdad Ese congreso Nos tocó charrear Con Tres Potrillos Cuando estaba El Aplausos Y el Aplausos Cayó ese día En el paso de la muerte O sea Les llegó a la neta Ese congreso Estuvieron muy Muy buenas Muy perros ¿En qué año fue ese dices? Sí Pues fue 2008 Que dice que el amor Fue el primero que usted hizo ¿No? Sí fue Morelia Ganó Tres Potrillos Ese nacional Sería a los tres años Entonces sí Más o menos Para sacar las cuentas De cuando Chantina Abrió su lienzo A los tres años Fue Morelia ¿No? Por ahí Sí Sí, sí Más o menos Va a ser ese Puede ser el año más Porque después de ahí De ahí de ese congreso Me invitaron a Rancho Santa Fe De Morelia De Carlos Arreigue Y duré Ya es donde empezaba Yo ir ascendiendo A niveles de equipos Más profesionales O sea Si eran familiares Pero En lo que entonces Era el AA Y que simplemente Estaban mirándote Que estabas Levantando Levantando Igual Duramos el año ahí Con Santa Fe Charreando Y luego de ahí Nos fuimos Se acaba el congreso Y me quedo libre Por este Pues X razón Me habla Alfonso Orozco Él lo invita A tres regalos A charrear Y yo lo conocí A él por el rodeo Y me dice Oye güey Este Que acá en tres regalos Quieren un Ginete de yegua Y pasador de la muerte Que si te vienes Regalos en ese entonces Era un equipo Que empezaba O sea Sí pues Andaban los Torneos AAA Pero todavía no era Nada O sea Era Ah pues un equipo De Cancún Anda en los torneos Ah bueno Y empecé Y me hablaron Y fui Y me calé En Aguascalientes En un torneo Que hubo de federación Y pues logré Mi jineteada Y el paso Y ya me dice Don Lorenzo Vargas Personalmente Me dice Oye Que si te quieres Quedar en el equipo Este Te damos Tantos dulces Porque te quedes Y a chingar Le dije No claro Pues yo quiero andar Es un gran brinco Para las grandes ligas Y el equipo anda topando Y ya de ahí Si duré Siete años Con regalos Pues hasta que fuimos Campeones nacionales Me salí Con ellos Logré Dos campeonatos Nacionales De paso de la muerte Y el de por equipos Y si Me tocó también El año que regalos Pues se te cuenta Que donde nos parábamos Nos iba con Madre Ganaba Entramos En todas las finales Y primeros Y segundos Que fue cuando andaba Juan Jaime Muñoz Ledo Ariel El cartero Onésimo Flores Ponchito Entonces pues Buen cuadro Si Y muy bien balanceado En el sentido De que Experiencia Y chavos nuevos Y todo Y pues todos Muy ordenados Y todo el apoyo En cuestión de recursos De parte de Don Lorenzo No tienes idea Que por práctica No quedara O cosas que ocuparan Nada Es uno de los patrones Que de ninguno Me quejo La verdad Estoy muy agradecido Con todos Pero con Don Lorenzo O sea Te iba mal En alguna competencia Y llegaba Y te decía En lugar de regañarte De eh Porque la cagaste O algo Oye Este Que ocupas Tu caballo Se te quitó Este La soga está dura Tu pretal O que Que ocupas Que ocupas Te falta Aquí está Y ten Ten la soga Aquí hay otro caballo Aquí hay otro Y se escoge Entonces uno Como charro Dice Ay güey Cuando te regañan Lo mandas a la gomba Y dices Ah está bueno Y ya se te pasa Pero cuando te dicen Que te falta Que ocupas Porque hasta más Si te chilla más Y yo creo que eso Fue parte fundamental De que el equipo Regalos levantara Y luego tener un capitán Como Ariel Cabañas En su momento No lo entendía yo O sea Pues salí varias veces Mal con él Porque Y cabrona huevo Me quería tirar En las charreadas Conseguía yeguas Y palpaso Y cabronas O sea que no había Pero ahí conseguía No lo logró Y este Pero eso lo aprendí Ya después Que con eso Me hizo levantar Y crecer Me sacó el coraje Y yo no lo veía En su momento Como tal Pero no Estoy muy agradecido Con él Le he aprendido muchísimo Es una persona Muy profesional En el sentido En ese sentido Del charro Y como persona Fuera de la charrería Tiene un gran corazón El guato Si, si es buena Pero un pelado La mentalidad De don Lorenzo De no ser De no actuar Como patrón Pero más bien Como un líder Claro Exactamente Y la estrategia De Ariel De a veces Chequear mucho A las personas Eso fíjate Que aplicaban La del policía Bueno y el malo El Lorenzo Era el bueno Y el Ariel Era el malo Y ya te quejabas Con uno y otro Pero ahí salían Ahí salían las cosas Creo que los hace Entrenar Gineteando a la greña ¿Y sabe cuánto da? Eso Me ha platicado Eso sí ya No, conmigo lo intentó Pero yo no No me dejé No hay silencio No estás loco a mí Gineteando la charriota Lo que quieras Échame Lo que quieras Échame el diablo Sí, ahí veré Si lo muerdo ¿Qué le hago Para quedármela? Pero entrenando No Está cabrón Darse un golpe Entrenando Es donde más Te golpeas más fácil Y de ahí me Caían varios jinetes Porque Ariel Quería picar la cresta Y caían varios A prueba Se botaneaba El hijo de la chiflada Donde caían Allá de cabeza Una vez sí se asustó Porque uno cayó Abajo de las puertas Ahí conito Lo aventó el toro Y no reaccionaba Y no reaccionaba el güey Ándele güey Síguelo montando Sí Está larga la trayectoria Sigue Y luego ¿Qué pasó De tres regalos? De regalos Nos fuimos Dimos las gracias Porque queríamos Dar un brinco Ya que ya no quería Yo jinetear O sea Yo ya quería Pues sabía que Ahora sí que los años No pasan en Valdemar Pues el cuerpo va Resintiendo los golpes Gracias No estoy muy golpeado En lo de las suertes De jineteo Pero pues traía La espinita de florear De echar a utilizar la soga Y me cayó Hice buena amistad Con Rodrigo Vera De la Villa Oro Y por ese año Me hace la invitación Al equipo Y me dice No pues vente Acá puedes Colear Ternear Y si se llega a ofrecer Este Pues el paso Cuando se ofrezca Pero hay la posibilidad De que algún día Manganiez Dije Ah claro Esa es mi oportunidad Y algo curioso Que pasó en regalos Ese último año Este Nos faltaba Un tercer terneador En tres regalos Terneaba Ariel Onésimo Y Cartero Porque Meño No sé que le había pasado Porque Cuando fuimos campeones Fue con Meño Uno de los tres terneadores No podía ternear Y pues yo floreaba O sea No te digo que Los lazaba O lo que fuera O sea Así también De rancho Por mi familia Pero Y manejo de ganado Pero metían a Cartero Y Cartero Mi compa Pues lo que traía bien seguro Era el viento nomás Decía Un corberón Un corberón Muy seguro Y según Según Ariel Me la manejaba Que la estrategia Era por si salía Un toro bravo Pues Cartero Lo lazaba de lejos Y ya de ahí Podían hacer el pie De terna o algo Ya no me chupaba el dedo Pero no era Dejarme pues Y cae la oportunidad De la Villa Oro Y dije No pues yo lo que quiero Es lazar O sea ya estoy En la terna seguro Y pues si se llega A ofrecer O que hay una oportunidad Pues manganeo Y si se me dio la oportunidad Al medio año Tres, cuatro meses Empecé a manganear Ahí con la Villa Oro Y pues si nos fue bien Tuvimos buenos resultados Este Llegamos al congreso De Querétaro En el Pitallo El primero Y me acuerdo Que pues siempre Me he amarrado yo Del horcado Porque Si me sé amarrar Del cuadril Pero batallo Y no me gusta arriesgarme Es un pedo Meter las manganas Pues ya metiéndolas Que caigan Como sea Es más te acuestas Si Y este Y ya la Fuimos al congreso Y me fue bien Este Metí un par de manganas Con las yogas grandes Nada más yo estaba preocupado Porque Que voy a hacer Porque en el Pitallo Echaron pues como diario Un ganadazo Espectacular Grande Que hago Que hago Y le pregunté En ese entonces Pues y siguen siendo Mis ídolos para manganear Y pues para varias suertes A Chacho Aceves Este A Sanperio Este De los que se acostaban En aquel entonces Del horcado Que que se ocupaba Con Meño Porque pues tuve Un gran maestro Para el horcado Mi compa Meño Entre regalos Le dije Oye Y para nieguas grandes Que pedo No pues dale más soga Dales poquita más soga Poquita más larga Más larga Y caen Pues eso fue lo que hice Y gracias a Dios Logramos dos manganas Y bien De ahí Se acaba el equipo Cambian de lazadores Y llevan a los hermanos Muñoz A Villahoro Y salimos en el recorte Y nos fuimos Para En la Villahoro A A Las Cuatas Calle de Rancho Las Cuatas Cuando estaba Enrique Ramírez Ahí nos llevaron Para Me habló Roque González Y nos invitaron A Colas Terna Y el paso De la muerte Porque ya tenían En el jinete De Yegua Que era el ardillo Y en el toro Este Flores Un amigo de México Entonces andaba Con los astros Dije No claro Con Enrique Y Enriquillo Dije Luego algo Les voy a aprender Papialar Sí, sí Claro Todo esto No dejas de aprender Nunca Y todo ese año Anduvimos bien Este Coleaba Eterneaba Y hacía el paso Y llegamos a Chiapas Fue el congreso De Chiapas Fue el congreso Que por obra y magia Del Espíritu Santo Un día antes De nuestra charreada Aparecieron unos Suicitos Buenísimos De colas Unos pecerritos Así Que había puros Cebus antes Y para ese día Entraron puros suizos Y creímos todos Pues que había cambiado El lote Va Pues fue la suerte Y resulta que Para el día siguiente Regresó el ganado Normal de todo el torneo Y Algo curioso También ahí me tocó Que ya estaba yo Poniéndome brea Para colear Y me dice el ardillo El jinete Que iba a limpiar Que te toca este va Me dice si Le digo si Me dice ya ni brea Te pongas wey Ya trae mira Así Neta Eso fue muy sonado De lo de los Toritos suizos Que se perdieron El día siguiente Ya no había Se hacía vía Y para el día siguiente De las charreadas Otra vez los abús Regresó el ganado Y Pues nos fue mal La verdad Echamos Doscientos ochenta Algo así No pasamos No íbamos con puntuación Para pasar la siguiente ronda Y pues Enrique Se portó buena gente Y me dejó buscar El individual En el nacional De Chiapas Y si nos fue bien Lo logramos ahí El paso de la muerte Y ahí quedamos campeones Que este De ahí De las cuatas Es cuando surge el cambio Potrillos cuatas Que se van los dos equipos Que cuatas se va para potrillos Y potrillos para cuatas Y A mí ya no me Jalaron para potrillos Porque se quedó Chon Sainz En las En potrillos Con Enrique Entonces volví a quedar yo Libre De ahí me habla Colino Álvarez A La Laguna Y nos fuimos para allá Hasta era un año Cuando andaba El Toto Arreola Miguelillo Zamora Y Efraín Márquez El Prieto Márquez Allá anduvimos Coleaba de repente Este Y la yegua Y el paso Llegamos a Pachuca E hicimos Casi Creo que hicimos El récord Esa charreada De cuatrocientos Y tantos Y nos fue muy bien Y nos quedamos En la ronda De semifinales De ahí ya no pasamos Para el año siguiente Me sale Invitación Pachuca ¿Qué año fue? No No me acuerdo Yo tampoco De La Laguna Brincamos a dónde Es que hemos estado ¿No es cuando te fuiste Allá para Estados Unidos? ¿18? ¿Te fuiste para Estados Unidos? No Primero fue No Eso fue en la pandemia Primero fue A Regionales de Nopala Con Jaime Mitchell ¿Todos los andados compa? Sí ¿Cómo ves? Sí Te perdiste Vario tiempo Después de Con Regalos Luego te miré Cuando andabas ahí ¿Qué dices? Manganeando Ahí con la Villa Oro Con la Villa Oro Y de ahí Para adelante Pues hasta ahorita ¿Qué me estás diciendo? Sí Pues anduve Con las cuartas ¿Oh sí? Te voy con Enrique Y luego de ahí Fue La Laguna Y de La Laguna Fui a A Regionales de Nopala Ese año me iba A quedar Sin charrear Así andar tranquilo Y me invitó La familia Chávez Jorge y Edgar Chávez De Hidalgo Andaba Jaime Mitchell Cuando empezaba Y ahí me llevaron A puras colas y ternas O sea A completar el equipo De colas y ternas Y andábamos bien a gusto Andaba el chure El chure Pialaba con nosotros Y su hijo Manganeaba caballo Y Quince días antes Del congreso De Zacatecas El hijo del chure Se monta En su pueblo Hacían jaripeos Fiestas y todo Y se montó un toro Y ándale Que lo chinga Se quebra de una mano Creo algo le pasó Y nos quedamos Sin manganeador a caballo Y pues ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No pues Que se suba Jaimito Mitchell A tirar a caballo Y Pongan el gorda a pie Y pues fue como Me tocó tirar manganas A pie en el congreso De ahí Fue cuando ya me vine Para Estados Unidos Que me invitó Don Oscar Sención En paz descanse Que fue cuando ya te conocí Acá en California Este Y duramos acá Siete meses Echando charrería La verdad Yo creo que De mis mejores años Charreando en cuanto al asador Acá me fue En Estados Unidos Me fue muy bien Y descubrí que era pialador En ese año Ya después se me quitó Acá Acá pialaba Oh sí es cierto Acá era pialador Acá pialaba de San José ¿No? Ey Ahí tengo un amigo Y una vez sí me mandó Unos videos Y todo Que andabas ahí Echando piales Sí Mero San Martín California San Martín California Ahí salió porque En charristic Este Que fue cuando crearon la página Me Me puse pues de agente libre Agente libre A ver que salía Yo lo que Yo lo que andaba buscando Era andar en un equipo Lazando Yo ya no quería jinetear Y ya no quiero Este Y me Me invitaron Para casa Oye me dice Celso Oye pues hay una invitación Para Estados Unidos ¿Cómo ves? Más hiciste a vivir ¿Qué tiene? Sí Que probamos el norte Ya para poder platicar De viejito ¿No? Como todos Como todos dicen Ah pues yo cuando andaba En el norte Trabajé No yo también le batallé Yo también quiero platicar Ya puedo decir eso El sueño americano El sueño americano Con Germán Con Germán Clemente Con todos ellos Vengo para acá Para Estados Unidos Y me dice Oye güey Nomás que vas a pialar Le dije Ay güey Dije Pues todo está Normal en Estados Unidos Pero los piales Está cabrón Le digo Porque allá Pues tienen puras Llegas de carreras Y puros animales Enormes Y yo sí Pues sí pialo Por lo normal Va para el charro completo Pues le atoras o no Sí le atoro ¿Qué tiene? Como pasador de la muerte Para atrás Ni para agarrar el vuelo Chilla Ándale Y bien Me fui bien Fíjate que ese año No me fui en blanco En ninguna charrera De piales Gracias a Dios Uno, dos Nunca eché los tres Pero sí Uno, dos Uno, dos Y me engañando con madre El equipo Pues don Oscar En paz descanse Una gran persona Este muy atento A mí no era negativo Él en ningún momento Nada Nada Al contrario También que ocupas Que se ofrece Oye estamos acá en el norte Cuando quieres ir de vacaciones Con tu familia Va y regresa Y no pasa nada No, no La verdad Muy contento Y muy a gusto Con ese equipo Conocí grandes personas Como tú Chava Este Varia gente de Stockton Y así Hice grandes amigos por acá Eso es lo bonito De la charrería Eso es lo que siempre me ha gustado Tener amistades En todos lados Y te abres muchas puertas Yo siempre digo Que no Es mejor ser rico En amigos Que ser rico En dinero Porque No tienes idea El dinero Hay cosas que no compras Y las amistades Te las solucionan Sí Yo tengo un dicho parecido Dicen que el que tiene amigo No sufre El que sufres El que sufres El amigo También Ahorita estoy viendo A ver quién me trae Un caballo De norte de California Para acá Dejar a ver mis amigos ¿Puede? Sí Sí La neta Oye ¿Quién me puede guardar Un caballo En Estados Unidos Por mientras En lo que voy Y vengo a México Sí Claro No Sí me acuerdo Cuando te conocí Esa vez allá Pues Cuando vienen Para acá Para Estados Unidos Ustedes A lo que sea Pues uno los ve Obviamente En las redes sociales Charreando en México Y vienen para acá Y pues se les admira Y se les respeta Sinceramente Y por qué no Querer Convivir con ustedes Y platicar con ustedes Y como dijiste tú Con los astros Aprenderles algo La mera verdad Y a veces Yo les digo a mis morros Tú conoces a Miguel Ángel A veces No es tanto Lo que aprendes En cuestión de charrería Pero hasta simplemente La sencillez De cómo una persona Se porta O sea Eso es un ejemplo Ayer le ayudé A charrer al pitayo Estaban hablando De Ariel Y pues yo andaba Ayudándole Ahí A acomodar el toro Para la terna Andaba de tres Y ahí me dio Mi corregida Me dio Dijo No te vayas allá Por esto Y vetele acá Andábamos atrás Yo andaba atrás del toro Y él adelante Estirándolo Y yo arriándose Le digo Ahí me dio Mi Su cátedra Mi cátedra Sí Ahí pues Como dices Aprendemos Andando con ellos Con los grandes Sí Cómo no Entonces ¿No más duraste un año allá? Un año Aquí en California Que fue cuando Fue lo de la pandemia Y logramos nuestro pase En el nacional En el nacional De aquí a Estados Unidos Porque no sé Ese año no hubo nacional No hubo nacional Desgraciadamente Yo soy el más triste Porque ese año Iba a manganear Aparte Sí Pero aparte Había logrado mi sueño Que es algo que Pues ya Yo creo que ya se quedó ahí En el sueño Y fue cardíaca Para pasar Me acuerdo que se fue en McFarland ¿No? En McFarland Andabas tú ¿Qué? Sí Pero más que nada Mi sueño Sigue siendo pasar A un nacional De charro completo Y aquí en Estados Unidos Me fue con madre Tenía buen promedio Para pasar Estaba en las listas Para pasar Y ándale Que no hay congreso Que no hay congreso Pero fíjate Que curiosamente Ese año Sentido que Charreamos machín Charreamos mucho Más aquí Charreamos más Aquí en Estados Unidos Que en México Yo les decía A la gente ¿Dónde vas? A charrear Y subí a charrear ¿A poco están charreando? Le dije Pues cada ocho días Y a veces De a dos por semana Y es que aquí entró algo Que sí cerraron Todos los centros comerciales Por ejemplo Los malls que le hiciesen aquí Todo lo que era el cine Todo eso Y impulsaron Y inculcaron a la comunidad De que saliera a los parques A las pulgas O sea A la afuera supuestamente Si era permitido Pues la charrea es afuera Nos agarramos de ahí Para decir Vámonos Ándale Y sí Es como me acuerdo Que era un año de pandemia Pero charreamos bastante Mucho Mucho Yo hasta decía ¿Qué voy a hacer Cuando no hay charrería? No hubo fin de semana Que no hubiera charrería Y es más El fin que no hubo Que fueron 15 días Me fui para México Y regresé Nada más De ahí en más Cada ocho días Hubo charrería Sí, sí, sí Luego de ahí De estar aquí Nos fuimos para Regresando a la pandemia En Aguascalientes Un equipo De familia Porque pues yo ya También Esa es otra cosa Este El venirte a charrear A Estados Unidos Te pierdes ¿Cómo se llama? Te pierdes En cuanto a la vista De los equipos charros De México Sí Ya no La gente que te conoce Te ubica Que andas ahí Charreando y todo Pero pues A poco ya se quitó De charro ¿No? Anda en el norte El güey Pues casi, casi De ahí regresamos A un equipo familiar En Aguascalientes Con Rancho La Victoria Igual nos fue Pues bien Entramos al charro Completo Ese año otra vez Nos quedamos A un lugar De pasar al nacional Que fue cuando pasó Lo de Juan Pablo De que no quiso Montarle al toro Ah, que le descalificaron Todo La charreada a él Con justa razón La verdad Si eres charro completo Te metes a todo Si no, no te metes a nada Y yo pues me quedé Bailando Dije Me hubiera avisado Aunque hubiera entrado A hacer 10 puntos No le hace Pero es el nacional Te rifas a todo ¿No has pasado Como charro completo Al nacional? ¿No? Nada Siempre me he quedado A una cola Tres puntos Algo así El único año que pasó Fue cuando estaba Aquí en Estados Unidos Y no hubo Entonces como que Es el destino No pasar Sí Y fíjate Que hayan dicho Bueno, los que pasaron Se les van a acreditar Esos pases Para el año que entra Pero no Nada Si hubiera estado bien Por una parte Mordar Pero tú En cierta forma Dices tú Bueno, y los que sí calificaron En el 2021 ¿Dónde lo vamos a echar? O sea, estaba complicado Estaba difícil O se hablaba de que El amor se iba a hacer Ya luego en enero El nacional Comentaron eso Algo así También Y no hubiera estado mal Pues que tienes dos congresos Es que cuánta gente sueña Cuando pasas Y el año que pasas No hay Exactamente Lo triste Exactamente Y más que nada Y luego ponle Pues yo soy solo Pero equipos Que le echaron todavía ganas Con toda la pandemia Y lograron su pase Gastaron ese año Hicieron el esfuerzo Y para que les dijeran ¿Saben qué? Pues dijo mi mamá Que siempre no Ya no se pudo Valió que eso De ahí de Con el equipo ese De Aguascalientes Brincamos A ¿Qué fue? Aguascalientes Y luego Ah, pues este año ya Ya Sí va El año pasado fue Aguas del Congreso Este año no charreaste Este año sí Me Eliminé con Jicuco Lourdes Un equipo de Querétaro Este Tenía pensado Esperarme No eliminarme Con un equipo Porque pues siempre Para el Congreso Caen invitaciones De charros Si no te has eliminado Si no te has eliminado Con alguien Exactamente Y andaba prefiriendo Venirme a los coleaderos Como le digo Horacio Acá los coleaderos De Estados Unidos Es una chulada Te va Donde ganas uno Te das cuenta Que es tu año de chamba En México Está con madre Y Y pues me gusta mucho A mí Pues tengo Es parte de lo que me dedico En México Aparte de la fábrica Que tengo de botines Tengo Pongo caballos a colear Ahí es la famosa escuelita Sí, sí, sí Ahí te seguimos En las redes sociales Y pues el venir A colear para acá Pues me gusta Porque es lo que estoy Haciendo diario Y decidí esperarme Un rato De no charrear Pero estábamos En unos coleaderos Aquí en Kansas Que hubo de los De la camioneta Y hubo uno El sábado Y el otro Era los ocho días Bueno En ese inter De la semana Me habla Eric Quijano De Hikuko El equipo Oye compa Vente a charrear Que tenemos El estatal Y le digo ¿Sabes qué compa? O sea No que en Estados Unidos No lache ¿Cómo le hago? No hombre compa Tú vente Agarra los vuelos Acá nos arreglamos Tú vente Le digo No, pero pues ¿Cómo quemas ropa? No, no, no Tú vente Vienes al equipo A colas Terno Y manganos a pie Dije Ah cabrón Eso Ahora sí No toro llevo y paso No, ahora sí nada La verdad es muy bonita Pero no, ahora sí no Nada de eso Y pues me lanzo Llego Entro Entramos al estatal El martes No mangané ahí Porque pues ya traen El equipo conformado Y la final era el domingo Y yo tenía que regresarme A Estados Unidos Al coleadero Entonces por lo entendí Dije Pues el equipo Ya está formado Y si llegamos a pasar Pues no quiero Desacomodarlo Es más fácil Que pongan un coleador Y un terrenador Que Y para variar Y aparte Se ocupa el paso Ay Ay Dios mío Pues ahí sí se ocupaba Lo de siempre Sí Entonces me dejaron libre Para esa suerte Y en el estatal Pasamos a la final Me regreso al coleadero De Kansas El jueves Llego Coleo el domingo El sábado Y me dicen Vente a la final Y agarro el vuelo El domingo en la mañana Y ándale Para Querétaro Y llego a la final Colié Ternié Y ocupábamos el paso Y aparte El manganeador a pie Manganeaba Country Este Israel Vázquez De los ríos Mete la primera Mangana a pie Donde se encuadrila Tumba la yegua Pero también Él se cae Y se friega La rodilla Y entonces Voltea el Juan Jiménez El capitán Y me dice Gordo Pues tira tú Y le digo Sí güey Tiro yo Y el paso Y ahí sí dije yo Pues es el congreso Y el paso Y volteábamos a ver A todo el equipo No hay Y la yegua Era mansa Pero pues no había Quien brincara Le dije güey Pues tú Chingate las cinco Que quedan Échale Y así fue No agarró Las otras dos Echó las tres A caballo Y ocupábamos el paso A huevo No pues ya brinqué Les dijeron Lo aseguro Pero pues ya Medio se brinca No pues ya brinqué Y me le quedé Y papas Pasamos al congreso Seguimos charreando Y ya me pusieron A manganear Afortunadamente Nos fue muy bien Este Y nos toca Charrear ahora El 12 de octubre En el congreso Pero no No he recibido noticias De qué vamos a hacer No sabemos Si vamos o no vamos Ahí A ver qué tal ¿Está hecho bacharra En el congreso este año? Sí El 17 de octubre Lunas en la noche Sí Nos tocó Chulada No va Yo me voy al 18 Amanezco allá el 18 El 19 Creo no va Alcanzar a verlo ¿Y tú el...? El 12 Sí es que Si es que me avisan ¿Qué fue? Había sido un live ¿Para qué? Ya sé ¿Qué onda? No han resuelto nada Sí ya Mi última charreada Con el equipo Que han dado Toda mi vida Como charro Sí ya ¿Su última charreada? Mi última charreada Sí ¿Y luego? Voy a descansar Puente Ahorita estamos Estamos libres Este... Sí Pero no se deshace puente Sí ¿Se va a deshacer puente? Se va a deshacer puente Sí Me acaban de avisar Ahora para el... Pasando el millonario Me avisó el patrón Mi padrino Me dijo que va a descansar Que si tenía alguna oportunidad O algo Este... Que la... Que la tome Sí Pero pues como... También nos venimos para acá Los coleaderos y eso También se amarra uno con un equipo allá O algo Y ya tienes que vivir para... Para el equipo Sí Tener esa entrega Ajá Ya no puedes faltar Y pues ahorita andamos ahí ¿Y para un equipo de Estados Unidos Sí le llamaría la atención? Sí me llama la atención Sí Sí, gracias a Dios Mis muchachos son nacidos acá Tengo dos niños Y mi esposa tiene visa también Entonces Pues al venirme Al venirme Me los traería O... Ir y venir Así La verdad que Que ahí tenemos esa oportunidad Gracias a Dios tenemos La visa Y pues Como quiera echarle ganas Echarle ganas Y no ponernos tristes Sí es muy nuevo Para mí Andar así Porque pues Todo el tiempo Pues salían unos Salían unos charros Entraban otros Y pues yo allí estaba Ajá Ahí estoy pues Pero El equipo sí va a parar Sí es una notición pues Sí la verdad que sí Y está en Charro Talk Y vamos apuntándole Se oye fuerte Que Horacio se viene Para Estados Unidos A charrear Pero hay que hablarle A charristics ¿no? Para que lo ponga Como free agent Hombre después de aquí Ya han dado en los nacionalitos Dándole ganas con los chiquillos Aquí también le entró al coleadero De aquí en el clásico Entró al coleadero De dientes de leche De mi muchacho El más grande El de ocho años Y pues hizo Colió bien Sabe Cómo le Haya ido Con las puntuaciones Y eso Hizo 37 Pero yo creo que premian a todos No hay Para que se motiven Para que se motiven Todos Todos son ganadores Se puso muy bien Qué chulada Ojalá y así fuera con nosotros Que nos dieran a todos ¿Y a usted Cómo le fue en el coleadero? Tuve A punto Como siempre No En los desempates La perdí Estábamos Cuatro Con treinta y seis Y este En el desempate Para el cuarto Se me regresó Una redonda Y este En la Para desempatar Para el quinto No para chonía Se me Se me Peló Y el que Agarró el quinto lugar Echó Doce Dos O tres Entonces yo Pachoneando Iba a echar Mis trece Y con eso Pero pues No Pues la pachoneada Si fue error suyo Pero la que se regresó La primera Así Redondón Y nomás Que de lo recio Que redondió Se quedó La que va a ser Otrocida Se regresó No nos tocaba Hay que seguirle echando ganas Hay que seguir Se quedó uno Con la espinita Bien metida Me está diciendo Mi compa Que ahora Pronto va a haber uno A lo mejor Nos quedamos Y andamos acá En Texas El fin de semana Aquí entra Sí en Texas El sábado Ah pues que se extienda La La extancia Ya estando aquí Que tiene Tu carnal El coleguero ¿Dónde fue? Bien Gracias Tenemos salud Este año No nos caímos Oye Mucho Mucho No me ha quedado Todo el mundo El que me ve Eh compa No te vas a caer Y compa Prieta ni con cuidado Ponte un cinto Compa No La verdad Este Pues no nos tocaba Este año Traje un caballo Yo de México La primera Colaba muy bien La segunda Sigo viendo el video Y no me explico Que fue lo que le pasó Al caballo O sea nomás Decidió Se paró de manos Se quitó de la puerta Pero Ah pues si conoces Mi caballo El perico Sí, sí, sí El super perico Ese super perico Ya le están haciendo daño A las hamburguesas Yo creo Yo creo que sí Al cabrón Porque de la nada De la nada Y eso sí No es que lo presionaste Y lo jalaste Es que cuando buscan Para arriba Sí, no Vi el video Y dije Yo de la presión Algo No, la rienda floja Y me acuerdo Que yo mismo dije No lo quiero picar Porque recarga Además Y como los toros Estaban grandes Pues nomás iba a rebotar Yo Una aventadita Además Te destantea Entonces no supe Qué fue lo que pasó No me tocaba Sí Sí, ya no lo alcancé Entonces pues no me tocaba Este año El año pasado Que nos tocaba Pues nos quedamos A nada A un centón Pero mío De haber ganado Sí, me acuerdo Que estábamos viendo Estábamos en el hotel Estaba mi compadre Chacal Ubaldo Ella Y no Pues ya Era tuyo el premio Y se dé el levantón No, ching Se cayó el gordito ¿Cómo que se cayó? Pero hasta me asustó Curiosa Hasta me asustó Porque se dio el levantón De la cama Y casi hasta el teléfono Ya ves como este Eugenio Derbez Hace unas que está Como el diablito Porque se murió Así como que Si te haya agarrado Así Y salió el meme De ese diablito Salieron de todo Hasta hay un sticker En Whatsapp De donde caigo yo Y todo Pues la verdad Como te digo La charrería Hay que tomarla De amigos Y de diversión O sea Profesionalmente Hay que hacer bien Las cosas No Y pues mucha lana Creo que el primer lugar Será un billetón El año pasado Eran 47 ¿Y ahora? Este año más Son 200 coleadores Son 200 coleadores Obviamente Le va tirando Uno a quedar En un lugar Y pues vienes Con toda esa intención Y todo Pero fíjate Que a diferencia De cualquier otro torneo Que le vas tirando A un lugar Por la causa De este torneo Lo que significa Y a lo que vienes A ser parte de De apoyar Te toque miércoles Charrear Te toque el día Que toque La verdad Viene uno con mucho gusto Y todo el año Los perros Si claro Yo hace un año Me rapé Hace un año Me rapé Desde el último Ya de todo Dije pues va Lo que venimos No le hace Pues hoy domingo Que es el último día Cuántas veces Cada año Me miraba Cuántas niñas No se cortan su pelo Y lo donan Este Pues una gran causa La mera verdad Y la verdad Una felicitación Para Pepe Covarrubias Y su familia Por este evento Que hacen Con causa Y pues Estados Unidos Los mismos gringos Cuando ven Cuando vienes O sea Me ha tocado Que cruzo La migración Te preguntan ¿A qué vienes? No pues vengo A un torneo charro ¿Cómo? Le dije No pues dices No pues hice un torneo charro En tal fecha Con causa de esta Ah no Hasta se emocionan ellos Qué padre Qué bueno Que lo hagan de esa manera Bienvenido Pásale ¿Qué ocupas? El que ocupas En cambio Si vienes nomás de vacaciones No pero a ver ¿Qué tienes? ¿Y por qué? Pero de esa forma así Te ayudan bastante Sí Este Fíjate que Yo pienso que a todos Nos ha tocado Algún familiar O algún amigo Digo alguien que El cáncer El cáncer nos ha tocado En cierta forma Conocemos a alguien Inmediato Se puede decir Y el Al hospital Donde donan ellos Es un hospital De puros niños O sea que no importa No importa tu edad No importa tu nacionalidad Fumes o no fumes Y hoy en día El cáncer desafortunadamente A todos nos toca A todos nos toca Yo vendo seguros de vida Y Nos toca estudiar Estadísticas Y el 95% De todos los cánceres No son hereditarios Nada más Un 5% De los cánceres Por lo menos En Estados Unidos Son hereditarios Lo cual quiere decir Que todo lo tenemos Dentro de nosotros Pero nos puede pasar A cualquiera Y ahora sí Pues como dicen Hoy por ellos Mañana por nosotros Claro Así es Hay que hacer el bien Sin mirar a quien Exactamente Y si los vamos a hacer Charreando Mejor Mejor Haciendo lo que nos gusta Haciendo lo que nos gusta Exactamente Se puede hacer mucho A través Bueno Se ha hecho muchísimo A través de la charrería Para buenas causas Y pues lo que queda Por hacerse obviamente Y aparte De que entraron Al coleadero ¿Cherrearon con un equipo? Yo le ayudé A Rancho El Pitallo Así es cierto Dice Le ayudé al Prezi Que le dieron Su cátedra En la terna Así es cierto No yo no No más El puro coleadero Le dije Pues volteaba a verte A ver que ocupabas Y no me volteabas A ver ni nada Yo andaba echándole El pinche toro Ahí por atrás Y no decías nada Ariel Y Ariel no decía nada No decía Ariel Oigan y este Y para el año que entra Usted dice que Pues estamos como free agent Tú también no tienes compromiso Con nadie Para el año que entra Ahorita algo fijo No Si hay unas invitaciones En México Inclusive También unas acá En Estados Unidos Pero yo creo que Voy a buscar la manera De que se acomode Para poder seguir Viniendo a los coleaderos O sea que casi Casi a los dos Poder decirse Les acomodaría mejor Un equipo de Estados Unidos Por como andan Por como andan En los coleaderos Si Pero Ahí es donde Entra el pero Que yo creo que Tanto charras Como un servidor Queremos seguir andando En el nivel Perrón Charreando en México O sea Topando Y el venirte para acá Cambia Pero también Ahí entran Ya otra Otra visión Otras necesidades De cada quien Entonces Depende Como se acomode El año Pero Yo creo que si Diosito acomoda Las cosas Andale Hay que ponernos En manos de Dios Así de fácil Exactamente Y este Pues Lo bueno es que ya Ya este Nos conoce la gente Y eso Hubiera estado triste Cuando comenzábamos La carrera Ahorita Que haya pasado esto Si Ahorita es muy conocido Pues Si Gracias a Dios Si Bastante Este Pues yo lo conozco Por Horacio Mi compa Horacio Pero ¿Cómo le dijiste ahorita? Charras Charras ¿Quién le puso así? Mi patrón Kundo Kundo El hermano ahí De Pedro y ellos En cuanto caí Para Guadalajara Que le digo Que nos empezamos A venir ahí A charrear Para pronto Me bautizaron De volada Y así En las torneas Que el charras El charras Por algún significado De algo No Nomás se le ocurrió Charras Pero ¿No es charrear usted? No hombre Charras le queda A un Don Chuy Solís El apodo ¿No? Algo A Don Cuco Carranza En paz descanse Le gustaban echar Las charras También ¿Y a ti te dicen El gordo Por flaco O sea Lo contraproduce No Por mi Por mi Apá En paz descanse Mi apá Le dicen El gordo Aragón Y yo Te digo Desde chico Con él Andaba En toda la charras El gordito El gordito Y el gordito Y ya Se me quedó El gordito Aunque no estuvieras gordo Nada Ni de niño Nada Nada Nunca Y si me han dicho Cuando escuchamos Que el gordo Aragón Pensamos que un gordo Y que va a venir Si aparece un palillo Por ahí nomás Eso soy yo ¿Y cómo surge Que te haces Empresario Negociante De Botín De Botín Aragón Pues este Eso fue Por causa Y culpa De mi Compa Y hermano Pollo Ríos En paz descanse Este Pues mi apá Se dedicaba Al calzado Le jugaron mal Unos clientes Y tuvo que cerrar Pero siempre traje yo Pues la idea Del trabajo Esa escuela Del calzado Exactamente Ya tenía Ya sabía Cómo se fue Manejaba eso Y un día En una charreada En Lagos de Moreno En México Va el pollo Para variar Diario se le olvidaba algo Que el moño Que las chaparreras El pantalón Botines Y ese día Algo ahí Se le olvidaron Los botines Y trae unas botas Pues él Como era vale madres Las cortó Pero tenía una navaja Y las cortó Las hizo botines Las mochó el güey Eran picudas No Cuadraditas Es que de ahí surge El botín Aragón Era la bota Tipo Luke Casey La horma Y las corta Y charrea con esas Y dije Ah cabrón Y yo en ese entonces Montaba en el rodeo Y me acababa de Fracturar un dedo En un cajón Y dije Pues esas con las botas Puedes andar Como del botín charro Pues te apachurra Y dije Ah pues voy a sacar Unos botines Y eso si Se puede Y me metí a ver El reglamento De la charrería Que el botín Se ocupa Que sea de una sola pieza Piel Piel lisa Colores Claro Pues ¿Y si los permitidos? Al principio O sea Ahí O sea que tú Lo inventaste El botín cuadrado El que ya ahora No permiten Exactamente De ahí salió No sé si ya lo tenía Antes alguien Pero en la charrería Sí fui yo El que los metió Con Pollo Que de ver a Pollo Que hizo eso Y los empecé a meter Y empezaron a jalar Y a la gente Les gustaba Por lo cómodo Porque podías traer Tus dedos Pues más amplios Y la costura Claro ¿No te dedicabas A hacer botín De cuando tu papá Se dejó de eso Nomás dijiste Bueno pues yo conozco esto Y puedo regresar a hacerlo Lo voy a hacer Y lo hice Y me empezaron a preguntar Que si los vendía Y que si los hacía Dije Simón Si los hago Y de ahí empecé A darle A darle A darle Y se empezó a mover mucho En la charrería El botín Ese cuadrado Este Y de repente Salió Pues un federativo No sé quién fue De antaño Y yo Mis espuelas Y no Mis bigotes La charrería es derecha Y tiene que ser por este lado La horma cuadrada No va Bueno No va Entonces lo que hicimos Fue jugar otra vez Con el reglamento Leímos las reglas Y le quitamos lo cuadrado Al botín Pero es un botín ancho Ancho Para la diferencia De otras marcas Yo he mirado Exactamente Es nomás ancho Para qué Pues ahora sí que Pues no todo el mundo Tenemos el pie perfecto Para usar botín Y pues al final del día Cumples con las reglas De federación Y es innovar En algo Que te va a proteger Que va a tu beneficio No es como Para denigrar El deporte O algo Por el estilo Porque si algo Pues tengo yo Inculcado Es que el vestirse De charro Es vestirse de México Es ser una persona Honorable Tener palabra Y pues portar Con orgullo El traje charro Entonces Pues en cuanto A esas bases Fui creando Ya el botín Como tal Es ahorita El Aragón Y para sí Fue como Surgió de algo Muy vaciado En día De mi compa Se le ocurrió eso Y de ahí lo saqué Y mucha gente Conoció primero el botín Que conocerte a ti O saber de ti Sí A través de ti Agarraste a toda más fanática Me ha tocado Que llegan Todavía a la fecha Aragón ¿A poco tú eres El de los botines? Ese soy yo ¿Y por qué no estás gordo? No, qué chido Así fue como salió De los botines Y ahí va Ahí vamos Poco a poco Gracias a Dios Seguimos en el gusto De la gente Y pues los botines Siguen para arriba Está bien ¿Y ningún otro artículo Que pienses meter Con esa marca Con ese nombre? No La verdad es que no Lo que se están metiendo Es una Mi hermana Y una prima Hacen moños Y escapulares Pero pues ellos Por su parte Yo si les apoyo Con las redes sociales Con los que ya siguen A Botines Aragón Les ayudo Pero no De en cuanto a botines Me han comentado Que meta una línea De botines económica Pero la verdad Es que no No pienso hacerlo Porque es darle Para atrás A la marca Y pues no No creo que Dentro de lo que cabe El botín No se está cobrando Lo que no tiene Dentro de su fabricación ¿Sabes vender? Pones a tu tiendita En las charreadas ¿No? Sí Al principio Cuando empezaba Me ponía en los congresos Ponía mis stands Y eso Y uno de mis proyectos Fue de algún día Ya no Ya no yo tener un stand Sino que Distribuir La gente La pidiera Y la gente La distribuyera Allá en el norte De California Está mi compa Valentín Corral Mi compa Corral Botines Es un de los distribuidores De acá de California Es él En Texas Tenemos otro En Chicago En Georgia Y Sí Y ahorita Anda recio ese gordito ¿Qué hacemos? Oiga Vendemos Unas cachuchas Ándele No Sí Hasta eso Se sigue moviendo Lo vaciado Es que Llego a lugares Y dicen Eh gordito Traes unos botines Compa Sí No es como si Trajera unas monedas No Pues la caja Está cabrona Pero sí Con eso De poco a poco Y aumentando La distribución Ahí vamos Ahí vamos Y te quitas ya De tú personalmente Vender a menudeo Sí Claro Y luego Al principio También me tuvieron Que quitar a mí De ventas Me ayuda mucho Mi mamá Y una hermana Y ellas son las encargadas De cobrar Porque Pues como me llevo Con mucha gente Y le hablo a todo el mundo Eh gordito Un descuento Y entre broma y broma Bájale Y no sé qué Pues yo así Sí No Dáselo Así más barato Y le decían No me ponían Unas regañadonas Y hasta que me dijo Mi mamá ¿Sabes qué? Tú no cobras nada O sea Si vas a vender Manda al cliente El teléfono de la oficina Y se acabó Y pues la verdad Te quitas de problemas Y es mejor Sí Ahora sí que Negocio es negocio Como dicen en inglés Business is business Business is business Es correcto Si la supiste hacer Oiga compa Horacio Este Pues con todo respeto Y admiración De la forma Que usted colea La forma que usted colea Y lo bueno que es Y pues ahora sí Que va la pregunta Para los dos Pero empezando con usted Eh Acciones largos Acciones cortos Como usted es su preferencia No pues Yo pienso que No tengo la medida De mis acciones Iguales Iguales No trae uno más alto Que otro No 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 Me regañaba Pillín se hacía eso Pillín le inculcó Que iguales Iguales Eh no Unas buenas regañadas Que me daba Cuando quería hacer eso Este No iguales Parejitos Y en Y por ejemplo Como para manganero Para ternear Pues los hogueros Se los suben Un poquito Para apoyarse Hay gente Que los gusta Cortitos Para apoyarse En el agachón Y no irse de paso O igual Hay gente Que yo veo Que los carga Largos Y con la mentalidad De que como Más fácil Avientas La pata Este Si Hay diferentes estilos En mi caso No porque Se me sale El pie del estribo Si Si yo Ni brea Ni nada Me pongo En los botines Para los acciones Estribos Pero si los cargo A la medida Los dos Parejos Si Tu carna Yo si Fíjate que Toda la vida Les he usado Parejos Y un tiempo Los usaba Largos Cuando Traía lo que era El asiento De pasador De jinete Los usaba Largos Por la ideología De que entre más largos Pues cuidas más Al caballo Y todo Pero Tengo rato Que me acorté Un puntito Este Porque ya Ya me sentía Que bailaba Pues ya no tengo El mismo asiento De antes El equilibrio Pero Creo que Los traigo Un término medio O sea No Ni largos Ni cortos Y uno más alto Que otro Por decirlo Igual Nunca Eso sí También yo siempre Parejos Yo también No entiendo Yo la Perspectiva O la razón Por la cual Debes de tener Uno más largo Que otro Tus piernas Están parejas Si pero Hay gente que Siente que se ocupa Hacer eso El apoyo Si dicen Eso es lo que Te comentan Que el apoyo Pero yo siento Que tus piernas Están igual No estás No estás Cojito De uno Un poquito Más corto Que otro Y este Y en cuanto A lo de Lo largo Que yo pensaba Para no lastimar El caballo Pues gracias a Dios Sigo en la misma No Sigo lejos De las patas De los caballos Pero yo creo Que ahí es El arcionar Lo más abajo Posible Y dar la mayor cola Lo más abajo Del tobillo Pegado a la espuela Lo más pegado A la espuela Si imagínate Con arciones Largos Y tronconeado Del toro Pues yo pienso Que no No sirve Más bien Es eso De dar Dar poquita Más cola Y te va a abaniquear El toro Obviamente mucho mejor Y más retirado De las patas Si Por ejemplo Ahorita Que va a ser La final Este Yo tanto Que para colar Ese ganado Es darles Toda la cola Grandísimo El ganado Es muy grande 600 kilos Dejarlos Que agarren Carrerita Si porque Si te las quieres Comer No les haces Nada Va a estar buena La final Ahorita Interesante Oye Si Y la rienda Como agarran Ustedes La rienda Porque hay muchas Formas También Personalidades Que la gente Agarre la rienda De una forma Personalizada Si Si este Yo toda mi vida La había agarrado Correctamente Y ahora Agarré la mala Costumbre De agarrarla Como Flor Como ramo Como ramo O sea Así Así Y siento que Manqueo el caballo Mejor Pero ahora Del millonario Había puntos malos Si usaba La rienda Así Y dije Pues como quiera Está mal O sea En el millonario La quieren que la agarres Al estilo de antes Como si fueras A calar Por decir Si Correctamente Y dije Como quiera Pues está mal Este Y colié Ya con la rienda Normal Bien Y ya Ahora Me dice mi señora Agarra la rienda Bien No agarres Tu ramo De flores Oiga Pues trae buen apoyo Si Gracias a Dios Ahí Nos apoya Nos acompaña La familia Que bueno Tu carnal Yo normal Como en antaño Si la manqueo Pero así Yo también Traigo la manqueo Pero agarrando la normal Como la manqueas Este Haces así la rienda Y lo de aquí Con estas Donde la sueltas Queda normal Pero así Al racionarte Ya la sueltas Normal Ajá Ah Para que vea la cámara Dice como De que la agarrenda Es normal así Así Y ya para manquearla Jalas Este así Y ya te queda manqueado Torcele poquito El cuello Al caballo Y ya cuando Cuando sales de la puerta Sueltas estos dedos Y ya quedas normal Tu rienda Que aunque dice Como dice Horacio Yo también estaba Agarrando esa mala Costumbre de agarrar La rienda así De ramo de flores Por no sé Yo creo que por estar Trabajando los caballos De diario En la semana Y con dos riendas Pues te acostumbras A traer las manos así Pero no No Pues no cambia Si tienes más apoyo Tienes más fuerza Para jalar O no sé en qué está Que jalar así Un cuaco que se te quiera pelar Por decir en su momento dado Mejor así Como ramo de flores Pero por ejemplo Como dice Horacio En el millonario Tuvieron la bien De poner esa regla Sí, estuvo bien En el excelencia También Estaba esa regla Que si agarrabas la rienda Como ramo Tenías un Porque incluso yo me acuerdo Yo de chiquillo O cualquier persona Que te quiera corregir Agarra la rienda Ven cabrón ¿A dónde llevas las flores? Hasta una embaraza Te callaba De la forma correcta Sí, claro Es lo primero Que se fija uno O si no trae los pies A mí me da ansia Ver a una persona Que los trae medias Que montan Y los trae La pura puntita Del botín En el estribo Le digo Meta el pie bien Porque así andan Los que no Que no saben montar Pero fíjate Que es una creencia De antes Que la gente dice Yo conozco gente Charra, charra Que lo considero Que saben bien Del charrería Y piensan Que aún así Ramón no charrean Activamente ahorita Pero decían pues Que antes te quedabas Atorado Supuestamente Si un caballito tumbaba Este Si metías el pie Completamente ¿Verdad? Pero esa es la función Del tacón del botín Por eso no Pues no montamos Con tenis O con guaraches O con guaraches Porque es liso Entonces Así se te va Aunque estés en la puntita Se te va Pero con el tacón Si lo metes bien Como dice Charra Bajar tus talones bien Y tu pie está adentro No se te va a meter El pie en el estribo Si yo soy creyente De que hay que andar Bien montado Y bien sentado Y bien metido el pie Y yo pienso Que más que nada La función del tacón La función De la suela de cuero Cuando yo veo Gente con el pie Bien metido completamente Y con suela de tractor Ahí es un peligro Ahí si te puedes atorar Y no se diga Si los arsiones No son de aluminio Y nomás son como De cuero gamusa Que hasta más te atoras ¿Me entiendes? Si Entonces si Pero yo Y la gente que entonces Pensaba así Pues porque montaban Ahora si al estilo Gabino Barrera Que está con guarache Sí Si claro Exactamente Y por eso Si nomás metes las puntitas Pero pues si se ve mal Y como dicen Este Por ejemplo Ahí tienen la razón El reglamento Te prohíbe Traer suela de hule Para charrear Fíjate que yo he analizado Mucho el reglamento Y muchas de las cosas Que te sancionan O no te permiten hacer Es por tu propia seguridad Si Si ¿Por qué te quitan Por mal amarrado? Porque te truenan Los pinches dedos Si vas mal amarrado Te duelen Dicen que te mochas un huevo Te amarras arriba de la rodilla Y tu cola es cero Menos Menos cuatro Yo diría que Deberían de dar adicionales ¿Por amarrarte acá arriba? Oye por no gritar Aguantar el tirón ahí No y curiosamente Tú miras como colean Como en Colombia O en otros países Que hasta se acuestan En la cabeza En la montura Y Eso yo He tenido ganas De un día hacerlo Porque se ve medio ¿Sabe cómo? La cabrón No fácil no está Pues simplemente La confianza Que le tienes al caballo Sí Porque ellos Sueltan la rienda Se desentienden Del caballo Y el caballo Ya sabe Se sabe recargar Y sabe que Cuando ellos Les abracen Ya se tienen Que ir para el monte Sí Eso es que Dices de que Te lastiman los dedos He visto Mucha gente Se pone cinta Pero Ahí está El detallito Que no volteas tu mano Por eso Queda tu mano Boca abajo Con tu chaparrera Y cuando te jala Pues es por eso Que se lastiman Los dedos Si volteas bien Tu mano Yo nunca Nunca uso cinta Para los dedos Sí Estoy igual Tampoco Gracias a Dios Y fíjate Inconscientemente Ellos ya están Casi planeando Lastimarse Ya están casi Planeando Por si me arsiono mal Por si me truenas O sea no O sea Atrás del aletón Machín Y volteas La mano Y no va a tener problema Por más pesado Que es el toro Pues como Si vas amarrado Por atrás Mientras más Escondas la mano Atrás de tu aletón Y más abajo Todo el peso Lo lleva el caballo Ahí es donde Donde dicen Ay Cómo aguantó el toro Cómo le apretó Pues no Lo único que hiciste Faccionarte bien Tercionaste bien Cómo es Y el caballo Fue el que hace La fuerza El estribo Pero ya si quedas Como dice Charles Con la mano Adelantito O no volteaste Bien la mano Ahí si ya es tu fuerza Ahí ya no cierras El nudo Y te tornaron los dedos A poner cinta En la segunda Cora me pongo La cinta Ya después De hacer la lesión Ay que chingón Oigan y este Hablando más de colas De coleaderos De Dices que La semana que entrabas Para Un torneo grande En Texas A Texas Con Beto Rojas De este fin de semana Que viene en ocho De este fin De ayer en ocho Igual como anoche 200 coleadores Antenoche 200 coleadores O serán unos 100 No menos Este Yo creo que Si van como unos 100 Entre 80 100 son los que se juntan El año pasado Fueron 105 Coleadores Ahí Y este año No sé cuántos Vayan a ser Pero si Si es de los coleaderos Grandes De Texas ¿Camioneta Dan troca O billete nomás? Billete Pero la inscripción Es grande De 1500 Y dan el 70 Chulada Y se junta buena bolsa Y el amor Mi compa te acompaña Yo por lo que veo Yo creo que ya se convenció Ahorita va a caer Para allá Ganado ¿Qué ganado vas a colear? ¿Qué meten allá? Van a subieron Que es un ganado Tipo europeito Como el que metieron Aquí en el clásico Bueno Buen ganadito Allá en Stockton Le tocó ganarse la troca Con René Si Empatamos con el amigo René En el Rey de Reyes Ándele Se puso bueno Estuvo bueno ese día Si Si Cuando estás acá afuera Mirando los desempates Y eso Se emociona uno Y ese día Que andaba yo allá En la jugada Este Pues normal Andaba emocionado Y todo Pero echándole ganas Pero si Si la porra Se emociona también Si Había mucha porra Mucha afición ahí En la área de Stockton Si Si Pues tenemos varios amigos Y Luego cuando lo conocí A usted también ¿Se acuerda? Ahí andábamos Echando bailada también Sabes de que Me tocó Entrar Para apoyar al Chivo El Chivo es muy amigo Sin agraviar Y le digo Carral yo te apoyo Échale ganas Y Pues está carita la entrada Sea lo que sea Y Se ocupaban 16 para la segunda cola Creo Que se dice Para seguir la tercera Andale Y Tomo se fue Si iba a ir por mucho más caro que eso Pero yo Eché los 16 menos 2 Ah Ya vine a cooperar Ya cumplí Ya estamos Arreglados Chivo Que bueno Que bueno que veniste El de la gorra roja El de la cachucha roja Muy sentido el wey ¿Te acuerdas de eso? Si A ver ese muchachito De la cachucha roja Sáquenlo por favor Saludos al compa Chivo No y Ya se cuenta que Se hizo famoso ya más Por la cachucha roja Que por el chivo Si No el chivo ¿Quién es el chivo? El de la cachucha roja El de la cachucha roja Ah ya sé quién Es mi paisano ¿Oh sí? Si Mi paisano es de por allá De Nayarit Si es de Islán del Río De Islán del Río Ándale De ahí mero Entonces usted es de Usted conoce bien A Don Alberto González Y a Javier Jiménez A Don Alfredo Jiménez A ellos sí Sí este Don Javier Don Alfredo Este ¿A Don Alberto no? No ¿A Don Alberto también radica Ahí en el norte de California? No a él no Es abuelo Si conociste a Tabito González Ahí en el norte Coleando Un moreno él No a lo mejor no Sí Pero me acuerdo Pues que es de Nayarit Sí Somos paisanos Sí Muy marisquero el chivo ¿Verdad? Según él cocina Ahí me ha mandado videos Pero no Cuando pregunto Cocino a alguien más El chivo no más ayudó Oigan ¿Alguna otra cosa Que ustedes quieran platicar O quieran echar Un consejo a la juventud No sé Algo en general No Pues que estamos A sus órdenes Para cualquier pregunta Cualquier consejo Ahí en lo que lo podamos Vamos a ayudar A la juventud A los charros Que van iniciando Que se preparen Acomoden sus cosas Sus caballos Se preparen muy bien Y este A todos Yo creo que Nos llega nuestro tiempo De Este Salir adelante Sí De que todo sacrificio Tiene Se recompensa Sí Pero dijo algo bien importante Que se preparen Y a veces La preparación Es tanto la práctica Como dormir bien Comer bien O sea Todo es una preparación Y preparar tu caballo También Y preparar tu caballo Y no nomás querer llegar No Es muy delicada la suerte Dicen que suerte Charra Pero también tiene que poner Uno de su parte Trabajar Esforzarte Echarle ganas Sí Sabes que allá En San Antonio Texas Está un señor Que se llama Don Victorino Flores Papá de Panchito Flores ¿Se lo conocen? Sí Él me platicaba Que la suerte Charra Es cuando se junta La oportunidad Y la preparación O sea Que si tú vas bien Te pueden ofrecer Una troca de 60 mil dólares En 5 mil dólares Y dices tú Qué suerte Pero si no los traes ¿Cuál suerte? La suerte no existe Sí, claro O sea La preparación Para la oportunidad Se convierte en esa palabra Que según Se llama suerte Sí, yo creo que Y más ahorita En el nivel De la charrería Como está Ya es un deporte Profesional Que tienes que cuidar Como dice Charras tu caballo Tu soga Tus espuelas Todo Cuidar todos los detalles Ahorita Porque por nada Se pierde una competencia Tú El revisar tu gabán Que ande bien amarrado El mínimo detalle Y eso Es por eso Que se ha llegado A un nivel tan profesional De la charrería Porque las nuevas generaciones Ay Nunca pensé decir Eso Las nuevas generaciones Vienen recio O sea Vienen Pero mentalmente Muy preparadas Ya no es como La charrería De antes De que Ven al charro Que era un borracho Tomador Y así Entraba a charrear Y la botella En la mano Antes había talento Ahorita hay talento Pero antes había talento De nacimiento Y ya Se daba la charreada Y les valía Y ya Vámonos amanecidos A charrear Y la madre Ahorita Existe el mismo talento Pero lo que existe más Hacer la preparación Entonces por eso Se ha visto una brecha Tan grande Y diferente Entre los charros Profesionales Y los que lo hacen Por hobby Que al final del día Al hacerlo por hobby Pues también tienes Que prepararte O sea yo no entiendo Quien se pueda divertir Perdiendo No hay quien Entonces eso Que es dentro De cada uno El prepararse El cuidarse Hacer ejercicio Este No te puedo decir No tomar Puedes tomar Pero Con control Exactamente No Y no un día Antes de la competencia Unos tres días antes Y que llegues Y ay ¿Por qué no eché 400? Si ayer andaba bien pedo Pues por eso Nomás por eso Por la simple razón Entonces No hay como ser profesional Cuidar todas tus armas Y cuidarse uno Pues físicamente Y mentalmente Y yo pienso que En la suerte de las colas Que es una suerte Que se ocupa De muchos reflejos Y reflejos simultáneos O sea Simplemente El saludar Pachonear Agarrar cola Yo soy un creyente Mucho de lo que tú Como tú te cuides Va a ser tu rendimiento físico Y tus reflejos Y hasta desde Obviamente Pues tomarte Por decir un Red Bull Antes de tu charreada Ahora sí que no Porque quieras una energía Pero por una alerta Por mantenerte enfocado Y lo que tú quieras Pero fíjate Curiosamente A mí el miércoles Que yo colí aquí Que me tocó charrear Eché redonda contraria Eché media Con uno Y la tercera cola Me destantié Según Mi caballo Nunca lo pude posicionar Se me iba pelando Según yo No sé Viro el video Y digo No mames Me había racionado Pero no traía mis reflejos Como yo Para empezar Nos vinimos a las 2 de la mañana Del norte de California Llegamos Descargamos Desentumimos Caballos Bañamos Y a charrear Pero hasta eso Que antes de llegar Aquí a Linzo Me chingué Una hamburguesa Y yo el día Que charreo O que entro A un colero Créeme que agua Y almendras O pistachos Y me mantiene Con una energía Y bien alerto Y no es una excusa Pero yo podía Haberme no chingado Esa hamburguesa Y al amor Mis reflejos Hubieran sido diferentes Y Andaba incómodo Si me entiendes O sea Uno sabe O sea cualquier cosa Para qué dejarlo Yo por ejemplo Me pasó eso Hace 8 días Que llegué a Colorado Viajé Toda la madrugada Desde las 3 de la mañana A México Y de México Volé para acá Y llegué a las 10 de la mañana Y A colear Y no me coleé Para la madre Para la madre No andaba Y eso Nomás andaba desvelado Pero no andas al 100 Y yo por ejemplo Antes de charrear Yo como tú No almuerzo Y ahora sí que eso Lo saqué Esa ideología De los toreros Porque Este Mi tío Jorge Huerta Este Hijo de Un gran matador Joselito Huerta De pláticas De ellos De grandes Yo escuchaba Que los toreros El día que compiten Que entren a torear Cersofaena No comen nada No almuerzan ¿Por qué? Que por si les llega A pasar alguna cornada O algo Los puedan intervenir Curiosamente Luego No pueden ver comido Exactamente Y yo dije Ah cabrón Pues dentro del rodeo Dentro de la charrería Existe ese riesgo también Y pues Te sientes más liviano Ok Y de ahí me agarré Y así es En mi ideología Cuando charreo Un día El mero día Algo muy ligero Muy ligero en la mañana Y hasta que acabe La charreo Ya como bien ¿Usted compa No es de los que No le hace que se chinguen Unos 20 tacos antes? No, no, no También Antes sí Ahorita ya Tenemos que cuidarnos También Andar Este En forma Sí Es importante Pienso yo ¿Verdad? Sí Es parte de Sí Simplemente Como digo Los reflejos Para poder hacer tu suerte Pero te salva una vida Te puede salvar un golpe Te puede salvar Aguantas mucho más Un golpe Andando en forma Mandando alerta Que pues Ya Cuando hacía el paso Podría entrar Si me tomaba un tequila O dos Era Pues yo No miraba que me afectara Y se vino un tiempo Que si Me tomaba un tequila O algo Entonces Este Ya no tenía los mismos reflejos Me empecé a caer Me empecé a caer Y Dije Esto ya no anda bien En el año Cuando Pues duré Mucho tiempo Haciendo el paso De la muerte Este Me caía Tres Cuatro veces al año Y ya cuando No andaba bien Este Era Una caída Y otra Y otra Dije ¿Cómo va a ser posible Que ya me ande cayendo tanto? Este Algo Algo está pasando Sí Mejor Este Me retiré Le dije Al patrón Le dije ¿Sabe qué? Yo ya no Ya no me siento bien Para hacer el paso ¿Cómo que no? Y que Tú puedes todavía Y por ahí me animaba Y lo volví a hacer Pero Mis reflejos Ya no Eran los mismos Ya para empezar Lo malo Que ya traía miedo Me empezó a dar Me empezó a dar poquito miedo Y no Pues Lo más malo Que puede hacer uno Es Tener miedo Hacer las cosas Y más rápido Te golpeas Para colear Pues como quiera Ahorita todavía Andamos ahí Echándole ganas Pero ¿No cree usted Bueno La muerte De acuerdo Que la raíz De esas caídas Que bajó su calidad De hacer el paso Y el agarrar el miedo La raíz de eso Fue que No entraba usted A sus cinco sentidos Al cien por ciento O no Porque yo soy creyente De que una persona De cincuenta años Si se propone Puede tener mejor condición física Y mejor rendimiento Que uno de veinticinco Yo tengo un ejemplo Muy claro En la charrería Se llama Cheque Márquez Ay Mi respeto Es ese Para mí Es mi De mis ídolos En cuanto al paso De la muerte Y coleando Este Le he aprendido mucho Y ahorita es fecha Que todavía digo A canijo Es grande Si Ya pasa de los cuarenta Con esa modalidad Que metieron Que sin arreadores Y eso Y todavía se mete Todavía le entra Ahí Chón No es tan chico Así Sabe Pues yo creo que Simplemente Ya se andas arriba De los treinta Para hacer un jinete O sea Es de morros Por decir la suerte Pero lo que si Estaba viendo ahorita Este Con esa modalidad Ha quedado Descubierto Muchos pasadores De la muerte Que lo que traían Era más bien Arreadores En su tiempo Estaba Está canijo ahorita Eso De que La llevo de reparo Este Se sortea Para el paso Está cabrón No está fácil Para los pasadores No No está fácil Y luego Este Te quitan espuelas Te quitan Te desarman Te desarman Te exigen Que te pongas chaleco Es cero tu faena Si la haces sin chaleco Pues si te ponen el chaleco Pero te quitan las espuelas Mejor que quiten el chaleco Pero ya te defiendes más Con tus espuelas Muy buen punto La verdad Y yo soy Partícipe de que el chaleco Estorba A mí En lo particular Es más Dentro de mis cosas Que se me ocurrieron Todavía De mi pasador De la muerte Yo tenía un chaleco Hasta le vendí uno A Carlitos Estaba de grueso Como noblea Y al final del día Jugué solamente Con el reglamento Que eran un chaleco Que tuviera Este material Y esta piel Ok papas Y me lo ponía Con la intención De ponerme Para cumplir Es el reglamento Porque para mí Entrar Antes al principio Yo decía Entrar con chaleco Ya es entrar Pensando en que te vas a caer Te vas a dar un chingazo Como la del tape Que estábamos platicando O sea ya Más terminado De darte un chingadazo Si te brincas Y te quedas arriba No te va a pasar nada Entonces En eso entonces Cuando todavía El chaleco era opcional Nunca me gustó Y hasta que lo hicieron De que a fuerzas Porque yo no Tampoco era Fue en un nacional A medio nacional Que lo implementaron ¿Se acuerdan? Gracias a mi compa Vicente Rojas Él fue el que me dio La oportunidad De ser campeón En Chiapas Puñetas A lo que yo entendí Escuché pláticas Que el chaleco Lo hicieron obligatorio Causa motivo De un apoyo Que daba la CONADE Por seguridad Y ese día En la inauguración Entraron varios Estaban gente importante De CONADE Y se cayeron Varios pasadores De la muerte Hicieron unos trancasotes Y entraban sin chaleco Y otros sí Y otros no Y dijeron Si quieren O no sé si la aseguradora Algo así Que dijeron Si no utilizan esto Para esta suerte Se acaba el apoyo O no cubre el seguro Algo así era Y pues Federación dijo Vamos a darle Que tiene Que se lo pongan A mí no me interesa Que venga el apoyo Y Ese congreso Vicente Rojas A medio congreso Lo cambiaron Como dices tú Y él entró A hacer el paso A la muerte Y echó un pasonón De 30 puntos Eso no es muy bueno Pero entró sin chaleco Y ya se le hicieron cero Y ya después Fue cuando me tocó a mí Y ya pues yo sí Los entré con el chaleco Y ya me valió Madrecito Vea Bajé y encabronado Les dije Ahí está Con todo y chaleco Su pinche paso Porque sí Es muy incómodo La verdad Ya la gente Está muy acostumbrada Pero no A mí no Como dice Yo prefiero Unas buenas escuelas Al chaleco Al chaleco Pero al estilo americano Si lo usas En el rodeo sí En el rodeo sí También si me dejaban No usarlo Si lo No lo usaría Porque ¿Y casco no usabas? Sí Casco sí Y ese por mi mamá Me obligó O sea Yo también montaba Con sombrero vaquero Y me dijo Que si quería seguir En ese pedo del rodeo Con casco Si no Que Me salvó ya una vez a mí A mí Y después quedé agradecido De eso En una vez Que en un rodeo Caigo Y donde caigo Quedo abajo del toro Y me pisa la cabeza Pero donde me pisó Fue del casco Talló nomás Y piso y talló Y me enterró La arena Se resbaló Ya nomás Ahí güey Ya dije Ay qué bueno Que traía el casco Imagínate Pero por ejemplo El chaleco Pues Como es piel No siento que patinen Ni nada O sea Y no es acero Es foamy Lo que te protege Pisa y pisa Ahí se va Fuerzas del trancazo Sí Bueno pues es Es una opinión Hay gente que a la muera Ha pasado por un golpe Sí claro Que puede decir Qué tal si no lo hubiera traído Sí también Como yo Por el casco Si ahí si no lo hubiera traído Yo a lo mejor Existiría gordito Aragón Pero más lelo De lo que estoy Pero sí No pues es que Vuelvo a lo mismo Hay una controversia Como dices tú De ya sea que Con Por lo del apoyo O con la aseguranza Pero pues Es parte del reglamento Y ahora sí que implica Lo de la seguridad Que decía yo Pues total Es la seguridad Ya queda Pero estaría más padre Que lo dejaran A la buena de cada quien También Si quieren Si quieren Que te hagan firmar Una carta responsiva Tú respondes Es decir te rompe Y te pones el chaleco No te lo pones Y el chaleco ese Que tú usabas ¿De qué te dijeron No lo puedo usar Porque está muy delgadito O nunca te dijeron nada Nunca me dijeron nada Porque a lo lejos Se veía Y me decían No pues es el chaleco Míralo Y ábrelo Y trae el material Que pides En distintas dimensiones Pero ese chaleco Cumple con lo que dice El reglamento Y luego también Lo hice así Porque Pues de repente Ya ves mi hashtag Que tengo El de tres piezas Como mi carnal Como Pollo Ríos Que nos vestíamos Pues de repente De tres piezas Con el chaleco Ese no se puede Y quitas la elegancia De una bonita Gineteada Bien vestido Y con ese otro delgadillo Pues quedaba Como una Inclusive yo una vez Les dije En un congreso Oye pues vengo Con mi traje Traigo el chaleco Abajo del traje El chaleco No no Pero tiene que ser protector Se tiene que ver ¿Verdad? Neta Pero bueno Así las cosas Está bien No pues este Yo creo que Para irnos a ver La final Del pieladero Y del coleadero ¿No? Bueno el pieladero Ya no nos tocó Pero el pieladero No Pero el coleadero Si están ahorita En un rotillo O el soyate Van en la última Charrea de ellos también Va primero el coleadero Y luego la charrea Si en la última Charrea del soyate No te va a alcanzar A ver a tu padrino Pellín En Charlo No pues muchísimas gracias Por haber aceptado La invitación Para estar en esta charla En esta plática De Charlo Talk Este ¿Dónde lo podemos encontrar En las redes sociales? Este ¿Tiene Instagram? Sí ¿Facebook? En Instagram Sí también Sí también Dígale ahí si quiere A la cámara O a la gente ¿Dónde? En Instagram Horacio González Ahí aparezco ¿Igual en Facebook? Sí ¿Nomás el nombre? Horacio González Sí Nada más mi nombre Ahí estamos A sus órdenes Buenísimo Sí Síganme Más consejos Díganles Este Muchas gracias Por la invitación No gracias Muchas gracias ¿Tú querrán? No yo sí Cibernético Cibernético Perdón La pregunta para ti es TikTok Twitter Instagram Facebook Todo menos Twitter Eso no le Nunca le hallé Y nunca me llamó la atención Sí En Instagram Estamos como Gordito Aragón En Facebook Es mi nombre Alejandro Aragón Hernández Y en TikTok Es Charro X8 Creo O si no como Alejandro Aragón Algo así Ahí andamos metiéndole al TikTok Porque está padre Está chido esa madre Ahí nos metemos Ya ves que hace muchos años Se metió uno al baño Ahora sí hace sus necesidades Con unas revistas Que se llamaban TV y novelas Ah sí TV notas y todo Y ahora es el teléfono ¿No? Sí Ahí ya veo que mi compa Anda en Disneylandia Y pues Ya te enteras Donde anda todo el mundo Sí Y fíjate que Hay gente que dice Ah pinche radio Se la nomás se inventaron Para hacer cosas Están perdiendo el tiempo Pero fíjate que Hay amistades Por ejemplo Yo conviví contigo En el norte de California Y pues no es por nada Pero yo te veo Que andas toda madre en Texas Me da gusto O sea A todos lados Andamos de pata de perro Si uno no quiera Cayeras en el hospital Pues ahí me doy cuenta Yo es carajo ¿Qué pasó? Cualquier cosa sale ahí Es una cosa Pues ya no es Positiva Véndolo por ese lado Pienso Ya estamos más en contacto Más al pendiente Más cercano Sí claro Por ese lado sí Si le sabes manejar también Pues ahorita ya es todo La chamba por redes sociales También la publicidad Y todo eso Sí Exactamente Ya está carajo Pues muchísimas gracias Compa Horacio Gracias a ustedes Chavita Muchas gracias por la invitación Gracias Y cuando gusten Estamos a la orden Sí No pues primeramente Dios Esto va para largo Y vamos a tenerlos al amor De nuevo con otras personas Igual al amor Algunos de ustedes Se vienten ¿Dónde estoy yo? ¿Quién sabe? Sí ¿Por qué no? Hacer el ¿Cómo se llama? El mediador El mediador El mediador Moderador Ok Ya está No pues gracias Ahí estamos Ya estás Hasta luego Adiós